He creado el mejor sobre personalizado del mundial de Qatar Y si chicos como estáis viendo he creado el mejor sobre del mundial de Qatar Y si te lo estás preguntando, si dentro contiene cromos Pero no son cromos cualquiera, ya os lo voy avisando de antemano Porque se viene un pedazo de vídeo increíble chicos Así que espera todo el mundo reventando el botón de like Suscribiéndose y haciéndolo épico como siempre lo hacemos en este canal Y os preguntaréis que hay aquí dentro Que jugadores has metido, has metido jugadores profesionales Has metido youtubers, has metido streamers Que has metido en este sobre piquete Porque como bien estáis viendo es una edición mía En la parte de atrás también pone diseñado by piquete Y como estáis viendo es una auténtica locura de que el sobre reflecte Pero bien chicos, ahora os explico que vamos a hacer con este sobre Dentro contiene jugadores profesionales de fútbol Tanto Cristiano, como Messi, como Neymar Y bueno algún jugador que otro que me gusta muchísimo también Y que tiene de especial este sobre dentro Los jugadores llevan un símbolo de interrogación Y vamos a llamar a youtubers Y los youtubers van a tener que decidir uno de esos 5 cromos que hay aquí dentro En el cual hay un extra sticker gigante personalizado Que van a tener que descubrir ¿Y qué pasa si lo descubren chicos? Pues le voy a ofrecer la caja más importante que tengo De todo el tiempo que llevo coleccionando Entre los cuales tengo a Cristiano Ronaldo normal Una edición especial de Messi Ya lo estáis viendo aquí que Messi era bastante joven Y también un mini sobre del mundial de Qatar Y bueno por supuesto también uno de estos álbums Que de hecho va a ser este porque de la Coca-Cola tengo 2 Y bueno ya estáis viendo que tengo muchísimos álbums Sobre todo el Oryx La mejor versión del mundial de Qatar Y que ya sabéis chicos si queréis participar en el sorteo de un álbum como este Que puede ser perfectamente tuyo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Solamente hay dos requisitos Uno suscribirse y otro seguirme en Instagram Que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí vamos a llamar a esos youtubers Y a ver si consiguen adivinar Donde está el extra sticker personalizado Vamos con la primera llamada del día Vamos a llamar a Exal que de hecho ahora mismo está en Qatar Y a ver a ver a ver que me dice Hermano Y ese pelo Mira lo que tengo por aquí bro Dentro hay un extra sticker ¿vale? Si consigues adivinar donde está Tienes premio Mira bro Tienes de premio un álbum de la Coca-Cola ¿vale? Tienes también 15 sobres hermano Un cromo de Cristiano y una carta de Messi exclusiva bro ¿De renta? Espérate hermano porque ni siquiera lo he abierto Espérate que voy a abrirlo Hermano quieto 8 tío Vale chicos por aquí estáis viendo Vale hermano Real que si aciertas el extra sticker Me rayaría bastante ¿eh? Pero a ver ¿con cuántos tengo para elegir? 5 cabrón ¿Cuál crees? Pues a ver el número 4 Excel 04 número 4 Vale cogemos el 4 No lo estás viendo pero en la grabación está O sea lo vas a ver ¿Vale? El número 4 El número 4 El número 4 es 3 2 1 Cristiano Ronaldo Eres muy malo tío Eres muy malo bro Es Cristiano pero no es el extra sticker ¿vale? Que mala suerte tío Es malísimo de verdad Cuídate mucho bro Primera carta revelada Cristiano Ronaldo Vamos con la segunda persona Bueno chicos como ya habéis visto Cristiano ya ha sido revelado Pero aún quedan 4 cromos más De los cuales hay un extra sticker Que bueno ya lo veréis ahora Así que gente espero a todo el mundo Reventando el botón de like Suscribiéndose y haciéndolo épico Porque vamos a llamar a otro youtuber más Que de hecho está con Excel Vamos a barrajar un poquito por aquí Y vamos a llamar a el segundo invitado Tito ¿Quieres participar en un juego? Tienes que elegir uno de estos 5 de aquí ¿vale? Bueno 4 En el caso de que aciertes Donde está el extra sticker ¿vale? Tienes un premio de un álbum exclusivo de la Coca-Cola bro Y una casa con 15 sobres bro Un Cristiano Ronaldo y un Messi especial ¿vale? ¿Confías en ti mismo hermano? ¿Crees que lo vas a sacar? Pero yo he sacado un extra sticker de Roberto Randoski Y de Messi en un mismo día ¿En el mismo día? Bueno pues a ver si tienes suerte hermano Este extra sticker es personalizado ¿eh? Elige El segundo ¿Cuál? ¿Este? O sea espera ¿Este? ¿O este? ¿Este? Sí Vale hermano Pues 3 2 1 Federico Valverde bro No ha tocado No ha tocado bro ¿No ha tenido suerte? Que top Que top Chicos mira Ya han salido Fede y Ronaldo hermano Que dan todavía 3 tío Que dan todavía 3 hermano ¿Cómo no se cae del extra sticker? Si lo he puesto facilísimo tío A ver si venís pronto bro Que me tenéis abandonado Venga bro Hazlo de picado Ya tenemos dos figuras reveladas Se ha salido de hecho Uno de los mejores jugadores del Real de Madrid De hecho a mi me encanta Fede Valverde Un saludo tío Si algún día Si algún día ves esto Ha salido Cristiano Ronaldo Fede Valverde Pero aún quedan 3 más Por completar Que no habéis visto O sea que hermano ¿Qué ha conseguido esto? ¿Quién ha conseguido esto? Y bueno chicos Ahora sí que sí Vamos a llamar A la penúltima persona Y a ver si consigue adivinar Dónde está El extra sticker Personalizado Tercera persona A la que vamos a llamar A ver si consigue adivinar Dónde está El extra sticker Díselo bro ¿Todo bien o no? Aquí tengo 3 cromos Y uno de ellos Es un extra sticker ¿Vale? Pero no un extra sticker normal Pero si consigues adivinar Dónde está De estos 3 ¿Vale? Te vas a llevar Nada más y nada menos hermano Que un álbum De la Coca-Cola Que es especial Esto no lo tiene mucha gente Y 15 sobres Un mini sobre Y un Cristiano Ronaldo pequeño Y una carta de Messi Personalizada De hecho mira bro Te la voy a enseñar Si acierta ¿Dónde está el extra ticket? Si falla ese hermano Nada Mira bro Por aquí tengo el Messi Es exclusivo Es de 50 años de Panini Aquí todo Me rayaría bastante Si lo sacas De momento nadie lo ha sacado Aquí tienes hermano Habían 5 Esta En 3 2 1 Hermano Neymar Casi eh bro De momento son míos hermano Pues nada hermano Cuídate mucho tío Venga bro Que locura gente Os lo prometo Que me he rayado muchísimo Porque digo Como lo saqué Se acabó el vídeo Y yo no quería eso Así que vamos Con el último participante De este reto Así que gente Espero todo el mundo Reventando el botón de like Suscribiendo Haciendo lo épico Más épico que esto Creo que no hay nada Así que veremos a ver Si gana Y si no Me quedaré yo Con el premio Ya estáis viendo Quedan solamente Dos cromos Por desvelar ¿Cuál creéis Que será De los dos? Decidlo en los comentarios Pero traigo algo Hoy aún más especial Y es el nuevo lanzamiento De los Jourpods 3 La versión tercera De los Jourpods Ya sabéis Que yo siempre Los uso Y ahora han sacado La versión 3 O sea increíble Ya esto más épico Creo que no puede ser Así que quiero hacer El unboxing Con vosotros Para que veáis Que yo no os engaño Que vienen perfectos A ver si puedo abrirlo Parezco tonto Vale chicos Por aquí tenemos La versión de los Jourpods 3 Que literalmente Son una réplica Exacta De los Jourpods 3 Ya estáis viendo Por aquí Fijaos que pedazo De auriculares Porque de hecho Han mejorado inclusive La resistencia Al sudor La resistencia Al agua O sea Tienen una durabilidad De 48 horas Yo creo que esto Más épico Tío O sea Si necesitáis unos auriculares Para hacer deporte Ir al colegio Cualquier cosa Compradlos Porque ahora os explicaré Una noticia muy top De los Jourpods Bueno chicos Tenemos por aquí La cajita Ya estáis viendo Que locura Como vienen De normal No creo que todo el mundo Se quiera dejar 250 euros En unos auriculares Si abrimos por aquí La caja También nos trae Un cargador Vale Un cargador Para nuestros Jourpods Que la verdad Esto viene de locos Y no todos Los auriculares Que compres por internet Vienen con esto O sea que esto Ya os digo Que es una marca Muy seria y confiable Además también te trae Pues aquí Un poquito de Bueno Lo que vienen siendo Los Jourpods ¿No? Con un poco de instrucciones De como conectarlo A tu teléfono A tu dispositivo móvil Y aquí tenemos Los auriculares Que bueno Los vamos a ver Ya porque de hecho Estoy deseando Probarlos Y 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 4 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 18 18 18 19 20 20 20 18 19 20 23 20 21 22 22 22 24 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 Reclamarlo y os lo van a solucionar Lo más rápido posible, así que chicos No sé que estáis esperando para conseguir vuestros Jourpods, yo ya tengo los míos y una vez Dicho esto con nuestros Jourpods, nos vamos A ver si la última persona consigue desvelar Donde está el extra sticker O me quedo yo los premios Y bueno chicos, ha pasado un día Desde la última llamada que acabáis De ver, porque la última persona A la que quería llamar estos días Lo tiene imposible, pero No os preocupéis que he buscado un sustituto Y va a decidir entre los dos Últimos cuál es El extra sticker Así que vamos a llamarle y a ver Qué nos dice, para compensaros Y añadir un nivel más de epicidad Ya estáis viendo, aquí tenemos los dos Últimos cromos, además de los premios Que habéis visto aquí, vamos a añadirle Una caja de cromos De la liga, en la cual te puede tocar A Messi perfectamente De 2015, así que gente Espero todo el mundo reventando el botón de like, suscribiendo Os voy haciendo lo épico como lo hacemos nosotros En este canal Y vamos a llamar a Darcy a ver lo que nos dice Llega el momento, chicos, real Que estoy nervioso Y se lo gané ¿Qué pasa? Ahora tengo una sorpresa para ti, tío Mira, hermano Te estarás preguntando que qué es esto Pues mira, bro Aquí detrás hay un extra sticker ¿Vale? ¿Qué pasa? Si consigues adivinar dónde está el extra sticker Que todo el mundo ha fallado hasta ahora ¿En serio? Sí, hermano Te voy a regalar una caja del Mundial de Qatar Con 15 sobres Me acabo de cargar la caja Me parece una locura, tío Solamente tienes una oportunidad Hay dos La verdad que estoy un poco indeciso, eh Hermano, solamente tienes una oportunidad Nadie lo ha cogido, eh Vale, voy a coger el de la izquierda ¿Este? Ese de ahí ¿Este? Sí Vale, chicos En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Mencema! Hermano No me lo puedo creer Hermano, es Benzema No habéis acertado nadie El extra sticker, hermano Mira, tío Nada más Lo tenías súper easy, hermano Era el otro, bro Mira 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Hostia la magra, bro! Fíjate que Pero, bro ¿Estáis viendo esto, chicos? Este extra sticker ¿Pero qué es esto, bro? Real que nadie lo había visto hasta ahora Pero bueno Qué mala suerte tienes, hermano Eres muy malo, de verdad Es que nunca tengo suerte, tío La suerte es mía Me quedo con todo ¡Vamos! Venga, chao, tío No me puedo creer Que haya ganado yo este reto Ya estáis viendo a Messi El extra sticker De verdad, tío ¿Por qué la gente está mala? Pero en cortesía Como tengo 15 sobres para abrir Voy a abrir uno con vosotros A ver si me toca a Messi Me toca un extra sticker A ver si me toca Fijaos por aquí Tenemos a Senegal Lo primero Tenemos de segundo A Inglaterra A ver si Luxau Nada mal Tenemos a Gonzalo Plata Tampoco nada mal Tenemos a Camero Y ojito Que tenemos a Portugal A ver quién será Tres Dos Uno ¡No!